Ahora, ¿qué hago para que aparezca o para saber qué pasó? Bueno, la receta dice así. Uno. Traducí ese interés al lenguaje de los derechos. No es solamente que vos tenés ganas que aparezca, vos tenés derecho que aparezca. No es solamente que vos tenés interés en conocer la información, ahora tenés un derecho a conocer la información. Primera movida. Segunda movida. No estás para hacerlo más impactante y para cambiar la política pública del Estado, porque a lo mejor el Estado te puede dar la información a vos, pero no cambia la política represiva. Para cambiar la política pública vos lo que tenés que convertir es tu caso en un caso colectivo. Por lo tanto vos, como sujeto, te tenés que convertir en un sujeto colectivo. O sea, armate una ONG. Anda a ver una abogada, una abogada, que te transforme a vos y a tu grupo en una asociación o una fundación. Ese derecho entonces ahora no es solamente un derecho individual de tuyo, ahora es un derecho colectivo de un colectivo. ¿Quién me reconoce ese derecho? Bueno, la IGJ. Es una lucha, es así, por supuesto es una lucha. Cuéntenle a la CHA, cuéntenle a LIT, cuéntenle a todos los colectivos que nosotros estuvimos armándoles, asociaciones civiles desde los 90, los 80, los 90, sin parar, que aceptaron esta receta. Obvio, es un derecho. Y la IGJ no es una entidad administrativa que está fuera de la Constitución. Todo el Estado está bajo de la Constitución. Por lo tanto, la IGJ tiene la obligación de reconocer un derecho a asociarse. Muy bien, asociarte. Sos una entidad colectiva, tenés un derecho colectivo que estás empujando, una agenda colectiva que estás empujando. ¿Cómo la empujo? Bueno, hace marchas, escribí en diarios, libertad de expresión, libertad de protesta, libertad de todo lo que quieras. Pero ahora además te doy una cosa que se llama amparo, y en particular una cosa muy bonita que se llama amparo colectivo. ¿Por qué? Porque la IGJ, cuando yo te hice el estatuto, puse que vos podés ejercer los derechos de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional. Y entonces ahora no solamente tenés una organización, un derecho colectivo, sino que además tenés legitimación activa para ejercer esa acción en el poder judicial del país. Tus derechos no se terminan en el derecho administrativo, en el derecho penal. ¿Y qué hago con eso? Judicializá, mi amor. De litigio de interés público lo llamamos. Pero para judicializar yo necesito abogados. Mirá qué casualidad. Los abogados también se asociaron. Armaron el CELS, ADC, ASIC, Clínicas Jurídicas de Interés Público o Derechos Humanos en la Facultad de Derecho, colegios de abogados. Y están ahí buscando casos para obligar a las políticas públicas a conformarse a la Constitución. Pero los jueces me dan a la bola y depende. Pero mirá, lo puedo decir porque somos todos a voz, Sejean, Basterrica, Arriola, Mendoza, Berdisky, Alavi, qué sé yo, algo hemos hecho. Algo hemos hecho. Y si la Corte Suprema no me da la razón, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y ahí se termina la discusión? No, porque cuando yo vuelvo con un papelito de la Corte o de la Comisión, tengo que seguir discutiendo con los jueces de acá. ¿Y esa discusión dónde termina? Y no termina, porque cuando los jueces le dicen a la provincia o a la nación que tienen que cambiar la prisión o que tienen que cambiar ciertas estructuras para no violar los tratados internacionales que están en la Constitución, y los ejecutivos le dicen que no tienen plata. Y entonces ahí termina la cosa. No, porque los jueces le dicen bueno, el año que viene lo quiero ver en el presupuesto. Y está en el presupuesto y a veces sí, a veces menos, a veces más o menos. ¿Y por qué no está en el presupuesto? Porque la gente que vota no vota solamente por tu caso, vota por muchas otras cosas. Porque vos estás muy preocupada o preocupado por que los chicos no vayan a la escuela y hay gente que está preocupada porque los chicos no tienen hospitales. Y hay otros que están preocupados porque los viejos no tienen hospitales. Y hay otros que están preocupados porque no tienen un asfalto para sacar su cosecha. La vida. ¿Y dónde termina entonces esta deliberación? No, no termina. No termina nunca. Bienvenidos a la democracia constitucional. Muy diferente de un país que estaba acostumbrado a ir y presentar un habeas corpus que el juez le diga que no y se acababa la discusión. Muy diferente de un país en el cual uno iba a la Casa Rosada, le cerraban la puerta en la cara y no tenía más nada que hacer. Ahora, como comprenderán, este nuevo país donde los derechos humanos son parte de una conversación y obligan a volver a conversar cuando la conversación no está terminada, este país requiere de ustedes, digamos, de nosotros, roles claves, claves. Como jueces, como abogados, como miembros del Ejecutivo, como asesores de los legisladores. ¿Por qué es clave? Bueno, porque por varios de los momentos que conté, si al piquete no va nadie a ofrecer un proceso, un procedimiento de conversación, si luego del procedimiento de conversación no se crea una norma, si esa norma no es, no hay rendición de cuentas respecto de ese proceso, si no hay quienes gratuitamente o no construyan entes colectivos, litiguen en los tribunales, si no hay jueces y juezas que entiendan esta lógica, el rol de los derechos, obviamente, pero también el rol de la ley como manifestación de la voluntad popular, el rol que debería tener la jurisprudencia como una forma de generar confianza a lo largo del tiempo, en que las cosas se van a decir más o menos de la misma manera en la medida en que sean iguales, y entonces la gente puede confiar en que las normas se van a aplicar imparcialmente en forma igualitaria. En todos esos espacios estamos nosotros. Digamos, si a mí me dijeran quiénes básicamente tienen la culpa del desastre institucional de la Argentina, esos son los egresados de las facultades de Derecho. Hay abogados y abogadas en todos los espacios de corrupción, construyendo las offshore, creando las normas, destrozando las normas, interpretándolas traicioneramente, dándole letra a quien quiere evitar la norma, todos esos son colegas nuestros. Las offshore no se pueden hacer sin abogados. Las estafas no se pueden hacer sin abogados. Los lavados de dinero no se pueden hacer sin abogados. La desaparición del dinero público no se puede hacer sin abogados. Y la impunidad de todo eso no se puede hacer sin abogados y jueces. Entonces, podemos emocionarnos en recordar personas como el Dr. Bodo. Y debemos emocionarnos, porque creo que son sobre quienes armamos lo que armamos. Y tenemos que estar orgullosos a nivel internacional. En el 83, ningún país del planeta estaba haciendo lo que estábamos haciendo nosotros. Mandela estaba preso, la cortina de hierro estaba arriba, Argentina estaba rodeada de dictaduras. Podemos estar súper orgullosos de eso. Pero una vez que armamos esto, la responsabilidad es brutal. Porque es un sistema muy complejo, súper complejo, que requiere que las instituciones que tenemos nosotros funcionen. Y para ir terminando, ¿qué quiere decir que funcionen? Que los jueces hagan lo que tienen que hacer, que los abogados y las abogadas hagan lo que tienen que hacer, que los colegios hagan lo que tengan que hacer. Que en el momento en que uno de nuestros colegas hace un offshore o dicta una norma o ayuda a una norma, hay que echarlo del colegio con el código de ética, echarlo, sacarle la matrícula. No podemos esperar a ver filmaciones de gente para ver si tal vez en algún momento les hacemos una cuestión disciplinaria. Lo mismo pasa en los consejos de la magistratura. ¿Cómo puede ser que siga habiendo colegas nuestros como jueces sin que los echemos a patada de la profesión? Sin que la facultad donde se recibió diga nada de esa gente. Y siga diciendo, como la mía, orgullosamente que es la mejor facultad de Derecho de no sé cuándo. Y tiene los egresados que tiene y donde dice absolutamente nada de lo que hacen sus egresados. Entonces, está muy bien todo, pero me parece que el pasado, la narrativa, el rezo laico de la transición nos interpela en particular a nosotros. En particular a nosotros. Y no es solamente con, entre comillas, derechos humanos con lo que nosotros cumplimos con nuestro deber. Es con la forma en la que nos vestimos, en la forma en que tratamos a nuestros clientes, es en la plata que ponemos en el consultorio jurídico gratuito, es en la cantidad de colegas que echamos en el Tribunal de Disciplina. Entonces, me parece que está muy bien lo que hicieron. que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias.